Puedes ver online los resultados del programa de visas de Diversidad 2020, más comúnmente conocida por todos nosotros como Lotería de Visas. Los resultados son para los 50.000 beneficiarios que participaron entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre del año 2018. Es importante tener en cuenta que el Departamento de Estado, por supuesto, va a verificar los antecedentes y va a entrevistar a los ganadores antes de otorgarles un permiso permanente. Gracias.